Mi nombre es Mauricio Sainéa y yo son mis hijas, Carol, Jessica y mi esposa. Quiero agradecer al Colegio San Juan de Dios por todas las oportunidades que me dio, por estar pendiente de mi salud. Fui un paciente con cáncer de estómago. Gracias a Dios lo pude superar. El colegio estuvo muy presente. No solamente me brindó apoyo a través de los profesores al inicio de clase. Hacían una oración por mí en los momentos que estuve crítico. Duré en coma más de nueve días y mi tratamiento fue como de dos años y medio. Aún estoy en controles porque es una enfermedad bastante dura. Les agradezco a toda la área directiva del colegio por que me ha sabido comprender, porque económicamente me he visto bastante afectado. Ellos han sido muy elocuentes con nosotros, han sido muy generosos. En este momento nos brindaron un apoyo para poder seguir estudiando mis bebés acá, porque la verdad, la verdad, no tenía los medios como tenerlas aquí en este colegio tan bueno. Y ellos han sido muy bendecidos para con nosotros.